Voy a hacer un toquecito Y yo soy ofensivo Ya tenemos de vuelta a los 5 de siempre Ratoneando, ratoneando Botón, ya llegó la hora Tom, tom Voy a hacer un toquecito Tom, ¿está claro? Tom, tom, tom Ratoneando, ratoneando Hay entrenadores que son ratones Estoy cansado de eso Me tienen podrido con eso Yo soy ofensivo ¿Está claro? No se los voy a admitir más Ratoneando Ratoneando, ratoneando Basta ya Yo soy ofensivo No se los voy a admitir más Los voy a desenmascarar Ratoneando, ratoneando, ratoneando Los voy a desenmascarar ¿Está claro? Voy a hacer un toquecito ¿Quieren pelear o no? Ni fado fue ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ratoneando 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 Vamos a empezar a pelear Yo soy ofensivo Los voy a desenmascarar Tom, tom Voy a hacer un toquecito ¿De qué estamos hablando? Ratoneando Ni fado fue Ratoneando ¿Quieren pelear? Vamos a darle pelear Vamos a empezar a pelear Saben bien que cuando digo contra todo Estoy diciendo contra todo Los voy a desenmascarar ¿De qué estamos hablando? Ya estoy cansado de eso Basta ya Y yo soy ofensivo Ratoneando Ratoneando Contra todo gané un campeonato ahí Ratoneando 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 ¿De qué estamos hablando? Ratoneando Vamos a empezar a pelear Ratoneando Que sean más parejitos Ratoneando Ratoneando Y no hacerse golear al divino botón Yo soy ofensivo Ratoneando Bueno, gracias Ya hable demasiado Basta ya Ratoneando 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 Gracias por ver el video.